Una estrella más se ha apagado, pero en el cielo brillará. Ha fallecido Christine Alley, estrella de Mira Quién Habla a los 71 años. Christine Alley, quien se volvió famosa gracias a la película Mira Quién Habla, falleció a los 71 años de edad, según confirmaron sus hijos a través de sus redes sociales. La actriz, quien protagonizó la comedia Mira Quién Habla, falleció a los 71 años de edad. Así lo dieron a conocer sus dos hijos a través de sus redes sociales. De acuerdo con el comunicado emitido por la familia de la actriz, falleció de un cáncer recién descubierto, pese a que se encontraba en tratamiento médico. No resistió la enfermedad. Ella estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fuerza, dejándonos la certeza de su alegría interminable, de vivir y de cualquier aventura que le espere. William y Lily Parker, sus hijos, aseguraron que Alley estuvo atendida por un equipo médico. Tras la noticia del fallecimiento, John Travolta, su compañero de la icónica película que la lanzó al estrellato, utilizó las redes para despedirse de ella con emotivo mensaje. Christine fue una de las relaciones que he tenido. Te amo, Christine. Sé que nos veremos el uno al otro otra vez. La actriz participó en varias películas y series de los años 80 y 90, siendo, mira quien habla, doble de amor en la riqueza y en la pobreza y el pueblo de los malditos, sus trabajos más recordados. Estas son algunas películas en las que participó la actriz Christine Alley. Hasta aquí por el momento la información en cuanto al fallecimiento de esta queridísima actriz. Les mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia. ¡Descansen en paz! ¡Suscríbete al canal!